Hace 55 años, un 20 de junio de 1965, comenzaba a forjarse un sueño y un legado. Un proyecto basado en las intenciones de ser visionario y comprometido. La señora Nelly Barbarán Alvarado, quien fue presidenta de la Comisión Directiva desde su fundación hasta su desaparición física en el año 1994. Ella y todas las personas que fueron sumándose hasta nuestros días, con su buena voluntad, celebran hoy la vigencia más que nunca de ese proyecto, camino difícil pero plagado de pequeñas satisfacciones. Más de medio siglo ha pasado y en ese andar, cultivar la solidaridad, la cooperación y la equidad siguen siendo nuestro diario combustible. Hay una visión que no se desvanece, que es el considerar las posibilidades de cada uno y desarrollarlas del mejor modo posible. Somos herederos de una gran proeza humana que nos convoca día a día, no sólo como directivos, equipo de trabajo o padres, sino como seres humanos. Gerente de la institución, muchas gracias por tantos años de cariño y comprensión. Le deseamos lo mejor y muy feliz cumpleaños y pase. ¡Feliz cumple el pase! ¡Chao, chao, chao, chao! Hola, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Luis Alberto Salveño. Soy miembro de la Comisión Directiva de IRPACE en el cargo de tesorero. Bueno, no podemos dejar, por supuesto, de agradecer a todo el personal que conforma la institución, que sin ellos no podríamos desarrollar esta magna tarea de acompañar y de brindar atención especializada a niños con encefalopatía crónica no evolutiva, al profesional médico, a los directores médicos, a los fisioterapeutas, a los quinesiólogos, a los fonos audiólogos, a los terapistas ocupacionales, psicología, psicopedagogía, asistente social, realmente un gran equipo humano. Y, por supuesto, agradecer a los niños que asisten a la institución, que confían en el profesionalismo de este gran recurso humano, y a los padres. Muchas gracias por todo y auguramos muchos años más para que el Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral siga siendo esa entidad rectora en el noroeste argentino. IRPACE te deseo muchos años más. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, IRPACE! ¡Te lo compras! El brindar ayuda a niños y jóvenes con una discapacidad motora es tarea que ha ido cambiando y se ha modificado con los tiempos y las personas. Hoy, en tiempos tan especiales, donde todos pudimos descubrir que todos somos frágiles y que debemos cuidarnos entre todos, la institución renueva más que nunca su pacto con quienes hace tanto tiempo confían la rehabilitación de sus hijos, ofreciéndoles bajo otras formas la ayuda que necesitan, llevando la rehabilitación y los recursos a sus hogares para que sigamos cuidándonos entre todos, para que cuando nuevamente salga el sol para toda la humanidad podamos estar nuevamente juntos cumpliendo con lo que sus fundadores nos han enseñado, no olvidar al que más nos necesita, materializado en esa hermosa flor que crece en grupos y que esparce sus pequeñas semillas con el viento. Querida familia de Irpaz, en este día 20 de junio de 2020, nuestro hogar cumple años, 55, nada menos. Esta comunidad basada en el amor y el servicio, se mantiene unida a través de muchas generaciones y siguiendo el ejemplo de su fundadora y muchas personas de buena voluntad que acompañaron desde aquel inicio. Esta circunstancia en la que físicamente permanecemos distanciados, el corazón solidario de Irpaz grita viva voz No me olvides, aquí estoy, estamos juntos para enfrentar un nuevo año de amor y de entrega incondicional, como Jesús nos enseñó. ¡Feliz cumpleaños, familia de Irpaz!